Bienvenidos a la guía de seguridad básica para visitantes, tripulantes y trabajadores dentro de las instalaciones de Industrias Astivic, el astillero líder en soluciones integrales. Industrias Astivic se encuentra ubicada en Cartagena de Indias, en el kilómetro 3, sector Albornoz, zona industrial de Mamonal, sector privilegiado por el fácil arribo y maniobra de embarcaciones. Con el fin de garantizar la seguridad de todo el personal en nuestras instalaciones, Industrias Astivic se encuentra certificada por el Código Internacional PBIP, Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, el cual se implementa para proteger las instalaciones portuarias, los buques, las personas, la carga, las unidades de transporte y las provisiones de los buques, con el fin de prevenir de un suceso que afecte a la protección marítima frente a las amenazas del crimen organizado como es el terrorismo, el tráfico de drogas, armas, polizones, contrabando, piratería, sabotaje, entre otros. Contamos con el certificado de cumplimiento otorgado por la Autoridad Marítima Colombiana, DIMAR, quien se encarga de hacer periódicamente inspecciones y revisiones. El plan de protección del astillero establece los siguientes niveles de protección. Nivel 1. Color verde. Es el nivel en que normalmente operan los buques y las instalaciones portuarias. Así debe mantenerse siempre. Nivel 2. Color amarillo. Aquí deben mantenerse medidas de protección adicionales por un periodo de tiempo debido a un aumento del riesgo. Nivel 3. Color rojo. Aquí deben mantenerse más medidas concretas de protección por un periodo de tiempo limitado cuando sea probable o inminente un peligro que ponga en riesgo a los trabajadores. Al ingreso deberá dejar a un lado todos los elementos metálicos y objetos personales antes de pasar por el detector de metales. Utilice la tarjeta lectora de su carnet para registrar su ingreso por el torniquete. Para el personal a ejecutar trabajos deben cumplir con los requisitos legales exigidos por astilitales como seguridad social vigente, certificados de competencias laborales, documento de identificación, entre otros. Lunes, fines de semana y días después de festivos se hacen pruebas de alcoholemia y control de drogas. Al ingresar a la empresa, lea detenidamente las normas de seguridad integral que se encuentran en la valla de acceso de la compañía. Tenga en cuenta que si su carnet de visitante es de color azul, solo tiene acceso a las oficinas administrativas. Si su carnet es de color verde, está autorizado para ir a la embarcación o área operativa especificada por el personal de seguridad. A continuación encontrará varias vías de acceso. El primero es hacia Omega 2 y áreas administrativas. Otra vía de acceso es hacia Omega 4, el parqueadero de visitantes y las bodegas de pintura. Por último, está la ruta hacia el hangar principal y las oficinas administrativas de Astibig, planta B. En ninguna vía de acceso está autorizado el estacionamiento de vehículos solo en parqueaderos. Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de arma a excepción de la fuerza pública. No se puede fumar. Recuerde que no hay zonas autorizadas. No se puede tomar fotografías o filmar dentro de las instalaciones, salvo con un permiso de autorización del área de seguridad. No ingrese en áreas restringidas sin previa autorización, como embarcaciones, bodegas y zonas eléctricas. Todas las zonas restringidas están identificadas. Solo personal autorizado podrá ingresar a ellas. Al transitar por las vías y áreas de trabajo, debe estar atento al desplazamiento y operación de equipo pesado y maquinaria. Recuerde que ellos pueden afectar su integridad y causar daños a la propiedad, siempre que transite por las áreas designadas como andenes y cebras. Todo vehículo que ingrese debe ser autorizado. Serán revisados para que no ingresen o salgan elementos no autorizados. La velocidad máxima de circulación dentro del astillero es de 10 km por hora. Las personas que transiten en vehículos deben tener especial cuidado de las zonas donde no pueden transitar o deben solicitar permiso especial para ingresar. Todo trabajador debe tener consigo todos los elementos de protección personal. Camisa y pantalón industrial con señales reflectivas, guantes de seguridad, botas de seguridad, casco de seguridad, protectores auditivos de silicona, goma o tipo copa y gafas de seguridad. Recuerde siempre portar su carnet de identificación en un lugar visible todo el tiempo que permanezca dentro de las instalaciones de Astiní. Antes de cualquier trabajo, se debe asegurar que el personal esté perfectamente calificado, especialmente en trabajos de alto riesgo como trabajo a la altura, espacios confinados, manejo de sustancias químicas e izaje y manejo de carga. El área de ejecución debe estar en condiciones adecuadas. Igualmente, los equipos y maquinaria a utilizar. Verificar que los empleados cuenten con los elementos de protección y conozcan los riesgos de las tareas a realizar. Para cada tarea, se debe evaluar el riesgo y aprobar un permiso de trabajo antes de iniciar la labor. El inspector HSE dará el acompañamiento y dará la apertura si las condiciones están dadas. El formato debe permanecer en un lugar visible. Para trabajo en horario especial, domingos y festivos, la empresa contratista debe diligenciar el formato con la programación del líder del proyecto. Todo el personal debe saber cómo actuar en caso de emergencia, conocer las rutas de evacuación y los equipos mínimos de emergencia. Si detecta una emergencia o evidencia una acción delictiva, se debe suspender de inmediato la actividad e informar claramente al oficial de protección, ingeniero de operaciones o inspector HSE del proyecto o al líder HSE de Astibit. Ellos activarán el plan de emergencia según el evento que se presenta. Recuerde, debe informar de manera clara qué detecta. Astibit cuenta con un código de pitadas. Una pitada larga es para incendio o explosión. Una pitada corta es hombre al agua. En caso de emergencia, se trata también de finalización. Pitadas consecutivas es evacuación hacia el punto de encuentro. Todos los lunes a las 7 am se realizan pruebas de alarma. En caso de evacuación, mantener la calma, evitar el pánico y no corra. Debe caminar y dirigirse a las señales por donde debe evacuar. Están demarcadas en verde en un lugar visible. Por ningún motivo, regrese a su lugar de trabajo, suspenda y diríjase al punto de encuentro. Recuerde que en caso de emergencia, el punto de encuentro es la cancha de fútbol. Aquí debe esperar indicaciones para retornar o salir de las instalaciones. Astibit cuenta con una brigada industrial entrenada y capacitada para atender cualquier emergencia. Además de una red contra incendios, conformada por 15 gabinetes fijos y bombas portátiles en los diques flotantes. Dotados de mangueras y boquillas suficientes para suplir cualquier evento. Adicional, se cuenta en puntos estratégicos con extintores portátiles y una enfermería para brindar los primeros auxilios. Astibit se preocupa por el cuidado y la preservación del medio ambiente. Por eso, contamos con contenedores específicos para segmentar los desechos en las instalaciones. Caneca gris para papel y cartón. Caneca azul para plásticos, vidrios y botellas PET. Caneca verde para desechos orgánicos y restos de alimentos. Caneca roja para residuos peligrosos y especiales. Vagón café para chatarra. Astibit cuenta con una brigada ambiental y personal especializado para control de derrames. El personal debe concientizarse al momento de realizar sus actividades y no atentar contra la fauna y la flora del entorno. Esta ha sido nuestra guía básica de seguridad integral. Esperamos póngase en práctica las normas expuestas en este video. Y si tienes alguna inquietud, nuestro personal estará presto para colaborarte. ¡Gracias! ¡Gracias!